La Orquesta Sinfónica de Yucatán presentará este 4 y 5 de mayo las 8 bandas sonoras de películas clásicas más reconocidas. Entre el acervo cinematográfico musical destacan los títulos de Tiburón, Parque Jurásico, Superman, entre otras que se han convertido en verdaderas joyas del séptimo arte. Durante la presentación de la OCI podrán disfrutar de los éxitos de John Williams y John Keder. Además, la música tomará vitalidad a través de la proyección de imágenes previamente seleccionadas de cada película. John Williams, en sus más de 60 años de trayectoria artística, ha sido merecedor de 5 premios Oscar. De estos 5 premios Oscar, que son el Violinista en Tejado, Tiburón, Guerra de las Galaxias y Tí, el extraterrestre, la lista de Schindler, de estos 5, 3 vamos a interpretar y formar parte de este programa. Además, tiene premios Globos de Oro. John Williams ha sido nominado 21 veces a los premios Globos de Oro, 59 veces a los Grammy y 50 veces a los Oscars. Por su parte, el director Juan Carlos Lomónaco, titular de la OCI, dijo que en la actualidad cuentan con gran repertorio musical y que es un reto interpretar este tipo de obras. Uno de los crecimientos de la OCI es ir adquiriendo más material en muchos sentidos y en este caso las partituras y partichelas de las obras que vamos a interpretar, que están a la venta, se pueden comprar, en algunos casos la música se compra, en otros se renta, dependiendo de los derechos de autor, pero justamente la música John Williams se puede comprar y una excelente noticia es que la OCI tiene cada vez más hacienda musical entre este y las obras que acaban de escuchar. Los boletos para la presentación que se realizará a las 8 de la noche del jueves y viernes en el Gran Salón del Club Campestre se encuentran agotados. Serán 1.300 personas las que disfrutarán y se deleitarán con las bandas sonoras de dos grandes compositores del cine. Con imágenes de Irwin Pérez e información de Francelipat, Notivision.